hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 4 del torneo closura liga mx 2024 Mazatlán recibirá a león los cañoneros llegan a este encuentro luego de perder 2 a 1 frente a la máquina de cruz azul mientras la fiera viene de vencer 3 a 2 ante santos recordemos que su último enfrentamiento león se llevó la victoria por 2 a 1 este partido está programado para el día martes 30 de enero a las 7 de la noche hora de méxico jurgen club anuncia su salida de liverpool el estratega alemán anunció a través de un vídeo publicado por el club inglés que dejará la institución al finalizar el periodo 2023-2024 de la premier league lo argumentó que su decisión responde a que se está quedando sin energías cabe resaltar que dejarán film en junio de este 2024 tras haber llegado en verano del 2015 el técnico alemán alcanzó la gloria con los rex y dejará escrito una historia en el club si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo